Música Que, poquito? Eso es regular, ese es regular Que es la chica hoy De detrás de cámaras chicos el señor, el señor también tiene que salir saluda, saluda ¿qué tal está su leche de tigre? no sé, recién voy a probar ah, nos estábamos esperando a nosotros buen provecho lo último es porque sale algo mexico ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuéntanos el chiste elisabeth ¿cómo no? elisabeth, cuéntanos el chiste ¿qué pasa? ¿qué te han dicho? ¿qué te han dicho? ¿qué te han dicho? ¿qué te han dicho? ah, el plátano ¿qué te han dicho? Y así fue Y así fue y así quedó A él y todavía no termina Quedó vacío Qué buen apetito Bueno, dos arrocitos Yo hasta el plato Uy, ¿qué pasó? ¿Y el plato? Ay, ya, está por ahí Buen provecho, buen provecho Ahora viene lo mejor El agua Uy, se ve bonito el lugar 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 Gracias por ver el video.